la bateria junto con la pantalla son las piezas que mas se rompen en un smartphone en el caso de las pantallas puede que las rompas o puede que no y te dure muchos años ya depende de la altura de la caida al suelo pero en el caso de las baterias es imposible escapar al deterioro que causa el simple uso normal del dia a dia y es que no es lo mismo el 100% de una bateria cuando te lo marca un telefono con practicamente una sola carga que el 100% de un telefono con varios años como este oneplus 6 del año 2018 vamos a ver una aplicacion que te dice la capacidad real en miliamperios de la bateria de forma que sabremos cuantos de esos 3300 miliamperios por ejemplo que tenia esta bateria cuando era nueva ha perdido por el uso y asi en el caso que notemos un consumo excesivo en nuestro telefono podremos saber si es por una mala actualizacion del sistema o es simplemente que la bateria tiene una degradacion alta y esta pidiendo un cambio el telefono que voy a usar como dije es un oneplus 6 la bateria no es la original hace unos dos años hice un video cambiando de la bateria y testeando con una aplicacion que capacidad de miliamperios tenia la bateria en ese momento hay varias apps para saber la capacidad miliamperios esta es la famosa aplicacion akubattery y otra menos conocida pero que tiene buena puntuacion en play store que es battery guru como en el anterior video hable sobre akubattery hoy hablare sobre esta ultima que ha salido que es battery guru este tipo de aplicaciones al abrirla por primera vez te pide una calibracion para poder comenzar a hacer mediciones la aplicacion tiene varias opciones para ahorrar bateria para que por ejemplo cuando apaguemos la pantalla el telefono entre en un modo de mayor ahorro anulando las notificaciones y otros servicios aqui te dice algunos consejos como que no es recomendable cargar siempre al 100% pues se degrada antes o que no mantengas conectado el cargador muchas horas despues de haber cargado ya al 100% bueno pues voy a ir a medir lo que es la capacidad real de la bateria aqui me pone la capacidad a la que se diseño la bateria es decir la capacidad cuando estaba nueva que era 3300 miliamperios para poder saber cuantos de esos 3300 miliamperios se ha perdido tendriamos que hacer una carga de al menos el 20% y bueno pues aqui tengo el telefono con un 66% asi que voy a ponerlo en carga aqui esta al 91% asi que lo voy a quitar de la red electrica y para que aparezca la capacidad estimada por la aplicacion tengo que salir y entrar de nuevo en esta ventana y aqui me pone un 81% de capacidad de la bateria estimada es decir que en vez de 3300 miliamperios tiene 2681 miliamperios cuando la bateria esta cargada al maximo al principio suele dar una lectura mas baja y luego cuando ya has cargado 4 o 5 veces ya te suele subir un poco la capacidad por ejemplo en este mi9 tambien me marcaba mas bajo al principio y luego subio un poco la estimacion de esta forma en el caso que haya un consumo de bateria excesivo podremos saber si es culpa de la bateria o es alguna aplicacion que consume mas recursos de la cuenta bueno pues hasta aqui el video de hoy me despido hasta el proximo video